¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy venimos a echar este primer vistazo a Animal X, un juego que es autoría de Marfresker, que muchos conoceréis, al de Valencia, y está ilustrado por Hernán Valera. Ya veis que tiene unas, lo veis, unas simpáticas ilustraciones por Hernán Valera. El juego fue fundado por Micromecenazgo en una campaña de crowdfunding por Nexo Ediciones, fue la editorial que ha publicado este juego. Es un juego en el cual parece que mediante reflejos tenemos que aprender un poco la dieta de los animales. La verdad es que todavía no sé muy bien qué me voy a contar. Parece muy, muy, muy divertido. Es un juego para jugar de 2 a 8 jugadores, con partidas entre 10 y 15 minutos a punta, y para jugadores de más de 8 años. Sin más, vamos a ver el contenido de este Animal X. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo es este Animal X, un juego que, como os he comentado, es autoría de Marfresker, ilustrado por Hernán Valera, y que se ha editado bajo el sello Nexo Ediciones. Para jugar de 2 a 8 jugadores de más de 8 años, y partidas entre 10 y 15 minutos. Vamos a ver un sitio, aquí ya lo tengo, donde poder perpetrar el plástico. Muy bien, todo. Fantástico. Fantástico. Ya lo tengo. Hoy me ha costado un poquito encontrar el hueco. Vamos a ver, un poco, es una cajita muy pequeña, una cajita bastante pequeñita. Vamos a ver, vamos a ver esto por aquí. Lo primero que vemos es el reglamento de juego, un reglamento bastante cortito, sencillito, desarrollo, fin de la partida. Y aquí vemos diferentes variantes, y por lo que vemos es una tabla que indica de qué tipo es cada animal que aparece en el juego. Hubo herbívoro, doméstico, carnívoro, y aquí continúa la tabla y aquí otra variante con los valores de las cartas. Animales omnívoros, pam, pam, pam. Muy bien, todo. Muy bien, un reglamento sencillito. Aquí por lo que veo parece ser una especie de adhesivos, con pues un poco lo que decía, ¿no? Carnívoro, si son mascotas, si son domésticos, diferentes herbívoros, omnívoros. Muy bien, todo. Y esto que supongo que irán adheridos, ¿no? Se deberán pegar a estos marcadores de madera, de colores. Se deberán pegar aquí. No lo voy a hacer ahora en directo, lo veo luego con la calma. Esto lo vemos como una cunita para alojar las cartas. Y vamos a ver las cartitas. A ver si encuentro esto, por dónde se abre. No lo encontraré, no lo encontraré. Puede estar por aquí. Vale, lo tengo, tú. Muy bien, muy, muy bien. Vale, veo que por detrás son todas iguales. Así que veamos un poquito cómo son estas divertidas cartitas. Lo primero que vemos es Chester, el gato. Vemos que van numeradas. Simón, el hurón. Laika, la perrita. Bolita, la gatita. Y bueno, no voy a seguir con todos. Cari, la perrita. Pero vemos que hay diferentes animalillos numerados con su nombre. Y el animal que es Taz, el demonio de Tasmania. Y unas ilustraciones muy, 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 muy divertidas. A cargo de Hernán Valera, si no me equivoco. La verdad es que son unas muy, muy, muy divertidas ilustraciones. Están muy, muy, muy chulas. Vemos que van numeradas. Además, tienen los recuadros de las cartas de diferentes colores. No sé si coincidirán. Estoy casi seguro que coincidirán con los tokens esos de madera. Aquí me estoy tirando a la piscina, como acostumbro a hacer. Y esto ya son todo cartas de estampida. No, por lo menos aquí parece que vienen algunas. Estampida, dos cartas de estampida. Y más animalillos. Pues muy bien, tú, oye, esto tiene buena pinta, ¿eh? Pero mete ser un juego rápido, un juego de reflejos, de agilidad visual, ¿no? Porque, por lo que veo, pues es de asociación, ¿no? Parece, por lo menos, me lo parece. Vamos a ver si todo vuelve, ahora vuelve todo a entrar. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado este Animal X, como siempre, jugaremos un poco y más adelante, haremos la reseña en el blog, dando, ¿no? Compartiendo nuestras impresiones con este Animal X. Como siempre, si queréis hacer cualquier comentario, estáis invitados a hacerlo y muchas gracias por verme y hasta otra.